Estimados y estimadas cooperativistas de todo el mundo, este año la Alianza Cooperativa Internacional está celebrando el 25º aniversario de la Declaración de la Identidad Cooperativa. Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones acerca de lo que significa para mí la identidad cooperativa. La identidad es un concepto que nos ayuda a entender quiénes somos y a diferenciarnos de otros modelos de empresas. En el escenario actual, la identidad cooperativa es necesaria para impulsar nuestros proyectos y posicionarnos en un mundo lleno de desafíos e incertidumbres y problemáticas que urge resolver. Me gustaría también destacar que la identidad cooperativa no se mantiene estática e inmutable. Las cooperativas, al estar insertas en los territorios, son una expresión viva de la auto-organización de cada comunidad. La pandemia ha puesto de relieve y ha acentuado estas condiciones, tanto expresiones solidarias como conflictos y desigualdades. Estoy convencido que solo cooperando podremos salir de esta enorme crisis sanitaria, económica y social. Y lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, precisamente porque tenemos una identidad que nos permite reconocernos y actuar bajo los mismos principios. Sabemos que hay 3 millones de cooperativas en todo el mundo, con más de 1.000 millones de miembros, que están apostando en este momento por esa salida cooperativa, que están produciendo bienes y brindando servicios que permitan el sostenimiento de la vida a lo largo y ancho del planeta. En la Alianza Cooperativa Internacional, que es la casa común de todos los cooperativistas, sabemos del gran esfuerzo que están haciendo las cooperativas para responder a las necesidades de sus miembros, fundamentalmente en las áreas más esenciales. Hoy el mundo está viendo la identidad cooperativa en acción, su alcance y sus potencialidades. Estamos viendo cómo los valores y principios se expresan en cada territorio, con las complejidades propias de cada escenario donde nos toca intervenir. Y sobre todo, estamos demostrando que un mundo más justo, más solidario y más inclusivo es posible. Finalmente, y dado que los aniversarios nos sirven para recordar cómo fuimos configurando nuestra identidad a lo largo del tiempo, quiero destacar que en nuestro caso ha sido el resultado de procesos participativos, abiertos y democráticos. Hace 25 años, en Manchester, más de 1.200 representantes de 90 países, debatimos y consensuamos la Declaración de Identidad Cooperativa que estamos celebrando en esta oportunidad. Hoy volvemos a reflexionar sobre ella, a la luz de las enormes transformaciones globales de estas últimas décadas. Para concluir, quisiera decirles que la identidad cooperativa debe ser un espejo donde mirarnos y una invitación a actuar cada vez de forma más solidaria, más responsable y más sostenible. Una invitación a debatir sobre el papel que queremos jugar ante los desafíos que enfrenta la humanidad. El mundo necesita de la cooperación para salir adelante, no de cualquier forma, sino mejor. Creo que esta jornada es muy valiosa para reforzar la difusión global de la identidad cooperativa y nos permite a todos los miembros de la Alianza Cooperativa Internacional continuar trabajando para hacer de esa identidad un motor que nos empuje a seguir transformando día a día la realidad de nuestras comunidades. Les agradezco que me hayan invitado a compartir estas ideas con ustedes y les envío a la distancia un fuerte abrazo cooperativo.